Buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Están hermosos. Y es un privilegio poder estar aquí, ser invitado a compartir con el ENAI y también traer con denuedo la Palabra del Señor. Amén. Que no sea solo una palabra, ¿no? Que la Palabra del Señor no está volviendo a día, sino que es espíritu. Y hace todo aquello para la cual así vengan. Buscad, me agaréis, que amáis la sabiduría, y si me buscáis de todo vuestro corazón, me agaréis. Entonces, esta es la actitud en esta mañana, que no seamos solo apoyadores o vitalistas, sino hacedores de él. Amén. Quiero saludar a todos los que nos ven desde casa, traemos saludos desde Santa Fe, desde Galicia, para todos los hermanos. Sabéis que alineadamente no es parte de vuestra familia. Soy yo y mi esposa, que está con este tiempo hermoso aquí con ustedes. Y un saludo de parte de todos. Y ustedes que están en casa nos viendo, vengan, se acerquen a la iglesia y te aseguro que te sentirán en mi casa. Vamos a centrarnos en la Palabra. Sabemos que la Palabra ya está bendecida, pero como al seguir espiritual, oramos. ¿Verdad? También vamos a orar por esta parte también del culto. Pero sabemos que antes de pasarnos por esta puerta, el Señor ya estaba. Amén. El Señor ya estaba esperando. No es lo mismo la presencia, la onipresencia de Dios. ¿Dónde quiere que vaya muy por Dios? Allí está. Porque la presencia manifiesta de Dios. La presencia manifiesta de Dios está cuando se unido. No dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Congregarse es juntarse para una misma actividad. Podemos conectarnos por diversas circunstancias que podamos estar viviendo. O por desplazamiento, o por lo que sea. Pero congregarse es juntarse. Y hoy esta presencia manifiesta de Dios está cuando nos inclinamos para adorar. Onde hay dos o tres unidos, ahí está la presencia de Dios. Amén, hermanos. De unánimes, inclinamos nuestra cabeza y presentamos este tiempo también. Que toda torpeza o cualquier idioma o lo que sea. Y la palabra del Señor sabemos que nunca volverá a ser. Gracias a Dios mío por un día más poder estar aquí juntamente con mis hermanos. Queremos pasar de los atos al lugar santo, al lugar santísimo. A mismísimo tu presencia, que tú vistas a buscar tu rostro cada mañana. Nuestros favores, nuestros manos, Señor. Por eso venimos delante de ti en esta mañana. Presentarnos, Señor, porque queremos tener este punto personal contigo. Conocer tu rostro, no tus manos, por favor. Muitos venimos a buscar los favores, las manos, las manos, las manos. Tú vistas a buscar tu rostro cada día. Queremos alinhar nuestro corazón contigo. Y que tu Espíritu Santo se mueva con libertad. Por eso te pedimos perdón si hemos pecado de mente, de corazón y de algún grupo. Para que no haya ninguna estorba en nuestra comunión. Que tu Espíritu se mueva y haga todo lo que tengas que hacer en esta mañana. Que no engamos a lo que nos gustaría oír, sino a lo que tú tienes para hablar a nosotros. Que seamos herramientas en tus manos para bendecir a los hermanos y a alguien más que nos ve por las vías telemáticas. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Y también sabemos que tú estás en el control. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Amén, hermanos. Adentramos en la palabra. Hoy me gustaría que aquellos que tienen Biblia, abrisen sus Biblias. El texto base para el mensaje de esta mañana, que el Señor está en Lucas, capítulo 19, del 11 al 27. Manos al arado. Necesitamos la juventud, pero también la experiencia. El empuje de la juventud, pero la experiencia. ¿Para qué? Para que los surcos no se vayan torcidos. Necesitamos seguir avanzando. No poner excusas que la pandemia, que esto, que el otro. Porque siempre va a haber circunstancias o cosas adversas para que no vengamos a congregar. Pero el Señor nos dice, debemos congregar. Ser diligentes en todas las cosas. Amén. Principalmente en las cosas del Señor. Aqueles que tengan, digo, amén. Así es. Texto base, Lucas 19, del 11 al 27. Como introducción al mensaje. Cuando pienso acerca de poner la mano en el arado. La cumbre fue eso, ¿no? Volver ahí a ponerse en marcha y con más ansias, con más ilusión, con más ganas. Echarle ganas y no dejar poner excusas. Cuando pienso acerca de todo esto, me viene la memoria, la fidelidad. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Esta es la pregunta, ¿no? En el reino de los cielos. La fidelidad está siempre relacionada con usar bien lo que el Señor nos ha dado. Es decir, multiplicar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ser dirigentes, por eso es, usar bien lo que tienes para bendecir. Seamos llamados a bendecir a alguien más. Y el Señor ha dado a todos. Unos más, otros menos. Cada uno somos llamados. Pero el Señor da a todos para bendecir. Con una palabra de alento, con una exhortación, con una muestra de cariño. La forma que sea, todos somos útiles en las cosas del Señor. Y todos tenemos algo. Y debemos sacar jugo, aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien las oportunidades. Nosotros allí, uno a uno, así elevamos el Evangelio del Señor. Porque podemos tener muchas camadas, como conejo. Pero queremos elefantes. Y perdura en el tiempo. Que no está a merced de los depredadores. ¿Verdad? Y esto es. Hoy vamos a recordar la parábola de las 10 minas. Que es el texto base. Un hermano que tenga voz de trompeta, que haga temblar el templo. Podría leer Lucas 19, 11. Póngase de pie con voz de trompeta. Si alguien se anima. Amén, hermano. Amén. Hoy viene la respuesta, lo siguió Jesús y dijo una parábola. Por cuando estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo, pues, un hombre noble que fue a un país de cariño para recibir un reino y volver, y llamándolo a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tantos que vengan. Pero sus conciudadanos le agradecían y le enviaron a hacer una embarcada diciendo, no queremos que este reino sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, también, bueno, cierto, por cuando en lo poco así nos pierden la santualidad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este tipo, tú también sobre 5 ciudades. Es sobre 5 ciudades. Sino otro diciendo, señor, aquí en la rutina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque fue miedo de mí, por cuando eres un persevero, que tomas lo mismo que hiciste, y ciegas lo que no sentamos. Entonces él le dijo, va al cierre, por su propia boca que puse. Sabías que yo era un persevero, que tomo lo que no puse, y que es ciego lo que no senté. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, y dadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, señor, tienes de aquí, pues yo opino, a todo el que tiene se le dará más, se le dará, a los que no tiene, aún lo que tiene se le dará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo le iba a hacer sobre ellos, traerlos acá, y decapitarlos, amén, gracias hermano. ¿Verdad? Servo fiel. Muchas veces queremos ver muchas cosas del Señor, pero lo que queremos escuchar del Señor es servo fiel. Amén. Anhelamos escuchar, debujar una sonrisa en el rostro de Dios. Y cuando hacemos algo bien, poder ver cómo su gloria se manifiesta a nuestras vidas. Cuando ves una bendición que llega a tu vida, es que Dios está sonriendo para tu vida, para contigo. Y escuchar de sus labios, servo fiel, es lo que anhelamos. Porque sabemos que la promesa vendrá, y si buscar primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo que nos haga falta, vendrá por añadidura. ¿Dónde está el afán? ¿Dónde quedan las preocupaciones? Empeño en buscar, doy preferencia a las cosas de Dios, porque sé que la promesa se cumplirá en mi vida. Todo. Cuando dices todo, no es amedias. Cuando el Señor nos promete que todo lo que nos haga falta, vendrá por añadidura, pero tenemos que, primeramente, poner su reino, su justicia, buscar su rostro, no sus manos, vamos a la iglesia el domingo, ¿para qué? Ay, porque necesito. No, no. Yo vengo a buscar el rostro de Dios. Y con ello, van todo lo demás. Vendrá incluido. El error es buscar los favores de Dios. Buscar este momento que me siento complacido, y este momento que anhelo, y después ya me doy por satisfecho. Ya no. Porque vienen a buscar las manos del Señor. Y esto es un gran error. Todos los siervos, como miramos en el pasaje, en la parábola que leo nuestro hermano, sabemos que todos han recibido algo. Todos. Ninguno. El Señor, unos más, otros menos, pero todos. Temos un don, una mina, algo que hacer. Y no para que esté agachada, escondida, esté a un rincón. No. Temos que sacar a relucir. Todos los siervos recibieron algo. Esta mina. No voy a adentrar tanto en la historia. La mina era una moneda griega que se usaba en la época. Son llamados, sus siervos, de dejar en nuestras manos y hacer negocio con él y multiplicar. Amén, hermanos. Tras algún tiempo, como vemos en la parábola, uno de ellos fueron dirigentes, ¿no? Los dos. fueron capaces, negociaron y conseguiron diez minas más. Multiplicaron lo que el Señor les había dado. Al inicio, uno más ahí espabilado. Diez. Ala. El otro cinco. Todos los que sacaron jugo, lo que negociaron, lo que multiplicaron, recibieron un elogio, un reconocimiento del Señor. No es en vano. Todo lo que hagas con el Señor, todo lo que hagas para el Señor, no es en vano. Lo multiplicas y Dios te alabará, Dios te recompensará. No es en vano. El Señor te va a sacar, vas a recibir este elogio. Servo fiel. Y todo lo demás vendrá por la nariz dura. Ser fiel. Mantente firme. Pruebas vamos a tener siempre. Dificultad y mucha gente que intenta tirarnos para abajo. Pero mantenemos fiel. Así adelante, avanzando siempre. Que servieron ese reconocimiento por parte de Dios. Una recompensa en función de qué. De lo que habían hecho. Claro, el Señor había depositado en sus manos, se había multiplicado, había negociado y había cumplido con el mandato que el Señor había dicho. Que no era para guardárselo, sino que era para qué. Para trabajar en ello. Para multiplicarlo. Y vemos el resultado. 19, 17. Aquel que tenga las Biblias abiertas. Dice 19, 17. Está bien. Bon siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez cidades. Amén. El Señor dijo que ha cogido lo que el Señor había depositado en sus manos y como había multiplicado. De igual manera, por diez ha multiplicado, por diez el Señor lo bendijo. Por diez tendrá autoridad. Servo fiel. El reconocimiento del Señor, el elogio del Señor por haber cumplido con su mandato. El Señor no mandó guardar, ni hacer eso, sino que trabajara en ello. El otro, también, Lucas 19, 19. Dice, y tú también sobre cinco cidades. Gracias, Señor. Gracias. Pero, miramos el último servo y, ay, que duro, pero es así. Pensa ahora en aquel servo que había guardado su moneda. Dice la parábola del texto bíblico que le había guardado en un panuelo. Verdad, está en Lucas 19, 20. Lo cual es una forma muy cuidadosa a nuestro ver. No, había guardado en un panuelo lo cual es guardado con un celo la moneda. Con mucho cuidado se lo devolvió al Señor su moneda. Con mucho cuidado. Pero, el hecho de haberla guardada con un mimo no cambió el resultado porque no fue el que el Señor le había dicho que había que negociar, que había que multiplicar. Le aguardó con un celo, lo puso en un panuelo, lo teve ahí a buen recuerdo, pero no había hecho lo que el Señor le había ordenado. Amén, hermanos. A pesar de tener hecho así, ¿y cuál fue lo que el Señor le dijo? Mal siervo. Dado que por no lo usar lo que había sido dado, lo que le había sido confiado, lo que dejó aparcado, fue considerado mal siervo. Fue así juzgado como negligente con aquello que su Señor le había puesto en sus manos. Amén. en la parábola de los talentos, Mateo 25, del 14 al 30, es similar a la misma. Pasa lo mismo, la misma, lo mismo, los que reciben el Señor le reconoce, le elogia, y dice, bien, buen siervo y fiel. Son aquellos que usan lo que le ha sido dado según su capacidad y duplicar los resultados en servicio del Señor. Amén. Bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que anhelamos escuchar de parte de Dios, porque todo lo demás ya vendrá cuando escuchamos estas palabras de la boca de Dios. Amén, hermanos. Y tú, y yo, debemos plantearnos cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado. Qué provecho estamos sacando, cómo estamos trabajando, qué utilidad estamos dando. Estás usando tus dones, tus talentos aquí, nadie se pone de lado. Aquí, tócanos a todos. ¿Qué estamos haciendo cuando nos planteamos esta pregunta? ¿Qué estamos usando? ¿Cómo estamos usando los recursos que el Señor aporta, ¿no? que nos pone a nosotros para poder sacar el mejor, el máximo fruto posible en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, para que los otros vean y nosotros y anhele aquello que vean en nosotros. Una iglesia llena de gente, sino gente llena de Dios, marcará la diferencia en la sociedad. Amén, hermanos. Cuando la gente está llena de Dios, su comportamiento, su forma de hablar, su forma de actuar, todo lo demás impactará la sociedad. De paz, gozo, maciedumbre, todo lo que el Señor ha puesto para nosotros. No hay nada mejor que usar lo que tenemos para edificar el reino de Dios. Cuando priorizamos el reino de Dios, ponga a Dios en primer lugar. Sí, sí, hermano, pero hago mi voluntad. No estoy priorizando. Tengo ganas. Ay, Señor, hoy me quedo en la cama. No. Ahí estoy haciendo ¿qué? Mi voluntad. ¿Cuál es el mandato del Señor? Levanta. Venga, abre la puerta que quiero terminar contigo. Venga, no dejes de congregar. Es porque llueve. Es porque hace sol. Siempre tendremos algo que excusarnos. Siempre habrá algo. Pero cuando hacemos la voluntad del Señor, sabemos que siempre estará viendo y terá una recompensa. Amén. Estabelecer prioridades. En las cosas del Señor. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo que nos haga falta vendrá por sí solo. Este sentimiento de estar siendo verdaderamente fieles con lo que Dios nos ha dado es tan precioso, hermano, cuando vemos que alguien se converte, cuando vemos que alguien se acerca al Señor, cuando nos sentimos úteres, cuando predicas y alguien te escucha. Inverte tiempo, inverte tiempo en la gente. Y vemos gracias a Dios porque he podido ver como he podido bendecir esta vida y esta sensación que el mismo Espíritu Santo hace en nosotros nos hace seguir avanzando. Muchos se quedarán por el camino o no serán, no reconocerán, no serán agradecidos, pero no hacemos por el reconocimiento de nadie, sino para que Dios nos mire y diga servo fiel. Lo demás, sí, las personas reconoce, pero buscamos escuchar de los labios de Dios servo fiel. Amén. Hoy quiero invitarlos a todos a pensar en esta mañana las áreas de su vida que puedan sacar frutos para la obra del Señor. Somos llamados a llevar frutos y cuando el Señor se acerca a nosotros ¿qué tendremos? ¿de adornos? ¿esos que ponemos en el pintado? ¿cuál es lo que está ahí que sabe bien, huele bien, que se pueda alimentar, que se pueda saciar? ¿qué frutos estamos llevando? ¿estamos llevando frutos para bendecir a otros más? ¿estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado? ¿aún podría ser multiplicar más o impactar más las áreas de mi vida hacia los demás? ¿dedicamos siempre cada mañana un minuto en orar y pensar en aquello que podemos hacer con lo que el Señor nos ha dado? Los dones, los talentos, los recursos. Estoy usando, estoy sacando, estoy multiplicando, estoy aprovechando bien el tiempo, invertiendo bien mi tiempo y si no podríamos empezar ¿por qué? porque invertí en los reinos de los cielos en algo que el tiempo ni nada no va perecer no va se va a quedar para la eternidad invertir bien juntar tesoros en el cielo donde no se va a consumir ni se va a perder por el tiempo oro para que el Señor nos dé sabiduría cada día y aquel que no tenga pídale a Dios ¿cómo el Señor puedo hacer? ¿cómo puedo ser útil con lo que usted apuesta en mis manos? ¿cómo puedo ser diligente? ¿cómo puedo sacar mejor provecho multiplicar todo lo que has puesto en nuestras manos? pídelo a Dios a aquellos que hace falta sabiduría porque el Señor es dador de todo una de las cosas más frustrantes hermanos cuando vamos al supermercado yo y mi esposa tenemos ahí una rutina bastante marcada buscamos siempre un determinado horario por el tema del acúmulo de personas y ahora se estrechar más en los pasillos y se veo perdona yo ya ando super te perdono te perdono ya ando así a perdonar a todos porque mejor pedir perdón con permiso no pero perdón si yo te perdono yo te perdono porque está tan apretado nos encanta comer frutas manzana o cosas típicas dali principalmente los kiwis que allí hay una abundancia tremenda y siempre encontramos en grandes cantidades pero cuando llegamos allí vamos a aquella hora porque tenemos determinado tipo de alimento que nos encanta y ya sabemos que vamos a determinada hora donde no hay mucha gente y siempre hay para poder así adquirir para evitarnos encontrar con esta cesión esta parte de la frutería que no haya y estamos acostumbrados a ir así a determinada hora porque sabemos que siempre va a haber porque es triste cuando vamos con una ilusión de obtener algo de conseguir algo de comprar algo de adquirir algo y llegas allí y se ve que está agotado vamos con una idea de comprar algo y llegamos allí y no lo tenemos y pregunto cuántas veces nos hemos deparado con que se acerca la gente a nosotros y nos deparamos que ese determinado que vinieron a buscar también está agotado muchas veces vienen hacia nosotros buscando amor gozo paciencia buscando una palabra de alento acerca a nosotros para poder adquirir lo que les hace falta pero si no lo tenemos se ve que está agotado amén esa sesión se encuentra vacía por eso debemos estar cada día buscando del Señor y en todos nosotros no sé si eso pasa con nosotros hay momentos en los que apesar de nuestras mejores intenciones nos sentimos agotados secos interiormente frustrados o sin frutos aparentes es importante que nos aseguremos cada mañana con las disciplinas espirituales cada mañana mirar en el stock mirar en el armazén que haya para cuando se acerca a alguien poder ofrecer amén hermanos ese stock de frutos frutos en nuestras vidas pero como Jesús habla en la parábola del sembrador acerca de las buenas semillas que multiplican sus frutos dice en referencia a ellas y estos son los que fueron sembrados en buena tierra lo que hoy en la palabra recibe y dan frutos al 30 al 60 y al 100 por uno marcos 4 20 amén lleva su trabajo claro que sí hay que sembrar hay que arar hay que abonar la tierra allá vivimos mucho lo que es las cosas de la casa si hay un valor añadido cuando hay algo para mis huevos la gallina de la casa los huevos de la casa las verduras lo que sea hay un valor añadido porque la persona ha invertido tiempo y después cuando te traes a ti también se siente privilegiado por comer algo sin químicos sin nada unos frutos que sabe a tomate tomate que sabe a tomate no aceite u otras cosas y se puede poner un poquito de sal y comer así si te traen unos tomates otros pepinos esta semana ya no hacemos la compra gloria a dios gloria a dios ya no hacemos la compra pero porque tiene ese valor de trabajado de cosechado y luego cuando vamos a saborear sabemos que no lleva nada de químico es un alimento sano amén hermanos la tierra por si sola no puede producir frutos sino la regamos con la oración con las disciplinas espirituales sin embargo cuando es regada y se creen las condiciones perfectas para que estas semillas produzan una cantidad enorme de frutos se dará cuando realmente estás bien abonada bien preparada el señor manda su lluvia sobre esta tierra y la tierra se quedará agradecida siempre y dará su fruto siempre el espíritu santo el señor sorrirá una sorpresa para nuestras vidas su gloria se hará manifesta en nuestras vidas podemos podemos abendecir otros y aún nos sobrará 30 60 al 100 por uno voy a terminar hermanos y pues predica poco para que te invite otras veces amén amén verdad por eso que te invito que pongas a trabajar que multipliques que que multipliques sus frutos que siempre tenga en el estoque que siempre haya para bendecir a alguien más porque el señor da y se os dará cuando más nos entregamos más damos sabemos que el señor recompensará y todo lo que viene añadido con la promesa de dios cuando decimos buscar primeramente mi reino y su justicia y todo lo demás vendrá añadido se hará realidad en nuestras vidas cuando priorizamos el reino de dios sus cosas y cuando ponemos el realmente en primer lugar vamos a ver la multiplicación vamos a ver como el señor sacará de sus labios servo fiel en el poco ha sido fiel en mucho te pondré amén hermanos amén cuanto más reciba la lluvia del cielo busca las disciplinas espirituales ora hay una lee la palabra medita en ella comparte en comunidad cada vez más recibirás esta lluvia del cielo sobre tu vida y dará frutos el 30 el 60 el 100 por uno más se multiplicará tus frutos nunca quedará tu armazón tu stock vacío nunca porque cuando se acerta a usted tendrá gozo pasmas tendrá lo que haga falta la persona no volverá sola no volverá con las manos vacías siempre tendrás una palabra de alento una palabra de consuelo siempre tendrás ahí lo que el señor te ponga en este momento cada mañana aproveche para recibir en tu corazón con la preciosa palabra de Dios y con una oración una oración genuina que nazca de fondo de tu corazón de tu ser de tus entrañas que realmente nazca de tu corazón hermano ora yo falei si no a que hora era hermano primero y yo después falei no ya no oro y luego claro padre de las luces en este conclave yo falei ay Dios mío y ahora como voy a orar que voy a hacer ahora no una oración que salga de fondo de nuestro corazón señor uno solo que hoy pueda brindarme la oportunidad de hablar de tu de hablar de tus cosas hoy señor para que una sola pueda brindarme la oportunidad de llevar tu mensaje una y veremos como se quedará pequeño veremos como se expande por Galicia por España por Porta Ventura por los cuatro rincones como el Espíritu Santo se moverá de tal manera que la reconocerá sus errores creerá en su corazón recibirá con su mente creer en su corazón y vivir día a día la palabra del señor amén hermanos por eso la palabra de Dios oración genuina que nazca del fondo de nuestro corazón eres llamado a ser luz a trabajar a negociar y a multiplicar lo que el señor ha puesto en nuestras manos no es para estar ahora en contra que puedo hacer tenga disposición tenga una actitud de que puedo hacer no sé mucho pero lo que sé lo hago pregunta tenga esa disposición tenga la iniciativa no espere que te mande mira hay un papel recógelo donde lo tiro tenga una actitud una iniciativa porque porque somos llamados a bendecir somos llamados a llevar el evangelio somos llamados a transformar vidas y a cambiar para honra y gloria del señor amén inclina tu cabeza vamos a orar y da gracias al señor porque su palabra nunca vuelve vacía gracias gracias a Dios por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble fio señor tú conoces el profundo el oculto de nuestro corazón tú sabes todo aquello que necesitamos tú sabes todas las áreas de nuestra vida señor donde debemos aplicar diligencias y aprovechar mejor lo que tú has provisto para nosotros señor gracias gracias por este tiempo gracias por este tiempo con mis hermanos y que podamos señor cada día reflejar ahí afuera tu gloria tu majestad cada día ser este espejo donde podamos que puedan mirar nuestras vidas a nosotros señor y que puedan ver en nosotros lo que tú has hecho iglesia llena de gente no gente llena de Dios marca la diferencia en la sociedad en la sociedad en el barrio en el pueblo en la comunidad autónoma gente llena de Dios que hace cambios que perdura en el tiempo estos cambios señor que transforma los corazones que quita corazones de pedra y pone corazones sensibles a tu palabra que recibe con su mente señor quita todas las mentes cautivas todas las mentes señor que están endurecidas todas las objeciones que pueda haber señor porque recibe con la mente cree en su corazón y luego debemos vivir día a día cada día reflejando tu gloria tu majestad lo que has hecho en nosotros le damos gracias señor por este tiempo gracias a Dios por el privilegio que nos da por poder compartir con libertad y que tu espíritu se mueva señor y que no salgamos de aquí como haya entrado sino edificados y llenos de tu espíritu santo y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús el que vive reina por los siglos de los siglos amén y amén